Eso Bueno, entonces continuemos con lo que estábamos viendo nosotros No sé si tienen preguntas de las deflexiones Profe, buenas noches, sí, yo tengo unas tres preguntitas Claro Usted nos decía que el MA, nosotros, bueno, sugiere la norma también, que debemos hacerlo con las cargas de servicio más no las de diseño Correcto ¿No se supone que por ejemplo con las de diseño, cuando le coloquemos la combinación de carga, no estaríamos asegurando una mayor rigidez y una menor deflexión si verificáramos derivas con eso? No entendí por qué con las de servicio y no las de diseño Bueno A ver, ¿qué sucede? Las cargas de diseño no van a estar permanentemente en la estructura Perdón, es que no sé cómo es Es complejo Es una buena pregunta Es que yo pensaba, pues sí, o sea, las combinaciones de cargas se supone que es como la situación más extrema, por decirlo así En el que se pueda presentar una mayoración de todas las cargas combinadas Pero igual si uno realizara el diseño con esa combinación de cargas, pues sería un sobrediseño, por decirlo así de una manera Sí Pero estaría uno igualmente garantizando, si garantizo un caso más crítico, garantizo el anterior No sé si de pronto la consideración de la norma sea para no sobredimensionar o aumentar mucho las cuantías Es más de ese estilo Yo me acuerdo que en alguna parte ya había leído el por qué se hacía con cargas de trabajo y no de diseño Espera que aquí tengo el ACI y miramos a ver de una vez Ya estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No, sí, no No, no, no Ah, escucha Un momentico Listo, ojalá no explote esta vaina Vamos a ver, miramos eso en el ACI de una vez Es el... La parte catorce No La parte del numeral catorce Este libro es muy grande y... no encuentro tan fácil 471 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 481 491 491 491 250 54 54 55 55 Bueno, entonces dice que los requisitos son requisitos de funcionamiento entonces los requisitos de funcionamiento dice que son aplica el diseño de miembros para que cumplan requisitos mínimos de funcionamiento incluyendo esfuerzos admisibles lo cual quiere decir que estamos en condiciones de trabajo de cargas a nivel de servicio ya entonces las deflexiones o las deformaciones en esta parte de la norma cubre únicamente las que puedan ocurrir en condiciones de carga de servicio cuando se calculen deflexiones dependientes del tiempo deben considerarse únicamente la carga muerta y la porción de carga viva que actúan en forma permanente listo entonces la respuesta es porque la la formulación de las inercias y todo eso fue considerando cargas de servicio no sé exactamente en qué nos afecta pero habla de cargas de servicio y no de diseño voy a averiguarme esa yo recuerdo que yo lo había leído en un libro pero no me acuerdo en cual libro fue de estos a ver de pronto que dice el del profesor segura un momentico que alguien está intentando entrar no sale carolina bueno no, ese tampoco fue bueno, para la próxima clase te averiguo el tema de las deflexiones listo profe yo tenía otras dos preguntitas pero son como similar dale es que bueno, lo que pasa es que ahorita con este tema de deflexiones yo revisé un poquito sobre pues lo que se ve en el cursito resistencia a materiales y había una parte en la que pues uno hacía el análisis y cortaba por ejemplo un diferencial de pues de elemento de viga y lo que hacía era analizar lo que pasaba con los momentos sí señor entonces ahí se está analizando solo la deflexión debido al momento sí señor, correcto ¿cuándo uno debería tener en cuenta la deflexión debido al esfuerzo de corte? pues a nivel estructural muy pocas veces a nivel mecánico siempre o sea, eso depende de la precisión de su sistema en sistemas civiles cuando veamos análisis 1 y 2 decíamos las deformaciones correspondientes a las acciones de corte, torsión y axial en pórticos pues son despreciables lo mismo en vigas ¿por qué? porque son aportes que no llegan ni siquiera al 1% o 1.5% de la deflexión entonces por eso se pueden despreciar ¿para qué los quieres calcular? si lo único que vas a hacer es complicarte es un complique adicional que no vale la pena porque va a ser una diferencia de décimas de milímetro y a nosotros pues nosotros como ingenieros civiles no trabajamos a la décima del milímetro lo más riguroso son las estructuras metálicas que trabajan al milímetro ¿sí? entonces debido a eso pues no sería necesario incluir ni el corte, ni la axial, ni la torsión esa sería la explicación del por qué no considerarlos ¿se pueden considerar? claro que sí, los programas los consideran SAP, TAPS, usan deformaciones por corte y deformaciones axiales pero a nivel de nuestros análisis podemos despreciarlas no generan mayor diferencia es debido a eso, de que son un aporte muy bajo ¿cuándo se usa? cuando estés trabajando aplicaciones por ejemplo un ingeniero mecánico si las considera cuando están usando, no sé, cuando están diseñando maquinaria porque es que la precisión debe ser mínima, mínima, mínima ¿listo? en esos casos se usa en nuestro caso, en nuestra aplicación pues no ah, ok, listo profe, muchas gracias la otra pregunta pues ya, ya que respondía porque le quería preguntarse eran también despreciables los esfuerzos que se generaban de tensión en los nodos cuando habían deformaciones pero debido a la diferencia de longitudes porque esa era otra de las consideraciones que hacíamos que la viga se deformaba pero seguía teniendo la longitud L la viga, si, si, esas no, son muy pequeñas entonces pues no, no las necesitaríamos ok, listo profe, vale, muchas gracias listo estoy mirando aquí un librito que tengo en inglés a ver si sale lo de la carga ah, ya, 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 aquí si lo explica dice en inglés o en español, todos entienden inglés, ¿no? ¿si? yo soy más bien malito para el inglés pues leerlo no es tan complicado pero traducirlo así literal listo entonces dice capítulos 3, 4 y 5 han tratado principalmente con la resistencia a diseño de vigas de concreto reforzado los métodos que fueron desarrollados para garantizar que las vigas tendrán un margen de seguridad contra la falla o en flexión importante debido anclaje inadecuado de las barras pues por eso listo ya entonces básicamente lo que dice esa primera frase es que el diseño se hace con cargas mayoradas y reduciendo la resistencia para prevenir inadecuada longitud de anclaje inadecuado refuerzo inadecuada inadecuada consideración de las cargas ¿si? entonces los miembros son asumidos hipotéticamente en un estado de sobrecarga para este propósito es importante que el comportamiento del elemento en condiciones normales de servicio también sea satisfactorio cuando las cargas sean aquellas que están que efectivamente se espera actúen en el elemento cuando sus factores de carga es uno esto no es garantizado simplemente para proveer o sea las deflexiones no se pueden garantizar solamente con una resistencia adecuada es decir que toca hacer la verificación cargas de servicio las deflexiones bajo cargas de servicio comparadas con las de la carga mayorada pueden ser excesivamente largas y las deflexiones a largo tiempo debido a cargas sostenidas pueden causar daños las grietas de tensión en las vigas pueden ser muy grandes para ser visualmente peligrosas o visualmente molestas y pueden permitir serios problemas de corrección en las barras los estudios llevados en condiciones de servicio con teoría elástica con esfuerzos en ambos concreto y acero asumido a ser proporcional a la deformación y el concreto ya listo ya listo dice dice este es el que necesitamos ya 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 listo este es el que necesitamos con métodos de diseño en general vamos a obtener haciendo la verificación por deflexión elementos más esbeltos o sea más grandes y pues con una mejor una mayor capacidad con materiales de alta resistencia si pero la aproximación más correcta es investigar la fisuración y las deflexiones con cargas de trabajo y pues así fue como se desarrolló el código esa sería la explicación que nos da la CI esa sería tu respuesta a la parte de por qué con cargas de trabajo y no de diseño o sea porque según ahí lo escuché con diseño son mucho mayores y es una condición de trabajo normal y entonces cuando tienes cargas de diseño pues vas a presentar fisuraciones que pueden llevar a problemas de corrosión o sea pues está un poco enredado eso porque igual yo no puedo garantizar que las cargas sean las que están en trabajo y que en ningún momento se sobrepasen claro que se pueden sobrepasar pero es voy a seguirlo investigando a ver si hay una explicación un poco más clara pero aquí lo que dice básicamente es que esas cargas van a llevar a deflexiones muy largas y que no muy grandes y no vamos a poder cumplir los límites de deflexión de las vigas entonces por eso lo hacen con cargas de trabajo ¿listo? ok listo gracias gracias ¿qué más preguntas tienen muchachos? un segundo voy a traer un poquito de agua y dejemos listo listo entonces bueno entonces vamos a analizar nuestra viga la clase pasada habíamos dicho que nuestra viga tenía distintos momentos de actuantes de carga muerta y de carga viva y que en estos que teníamos en rojito íbamos a esperar cargas secciones fisuradas y en los que tenemos azulito pues no ¿cierto? entonces teniendo en cuenta de que efectivamente la viga si se va a fisurar en algunas partes por ejemplo aquí a la izquierda en el centro va a la derecha tenemos que obtener una inercia que no corresponde a la inercia bruta sino a una inercia equivalente que combina una proporcionalidad entre la inercia bruta y la inercia de fisuración la inercia de sección fisurada ¿listo? entonces ¿qué haríamos primero? a ver a ver a ver a ver tenemos nuestra viga del ejemplo que sería esta doblemente continua y esa viga pues tenía unos refuerzos que eran el resultado del examen de su compañero que yo los había dejado por acá no los tenía me pucha colocamos los resultados del examen creo que estábamos resolviendo el primero no el segundo 7 y 8 5 una carga de 29 y acabamos los momentos listo entonces esos refuerzos nos daban 3 números 7 6 números 5 5 números 6 y no se tenés el examen profe creo que el código era 2017 el que desarrollamos el martes ok si el primer código perdón entonces era el primero este de acá entonces era 5 número 6 3 número 8 y 5 número 5 5 número 6 3 número 8 y 8 número 5 esos eran los refuerzos de su compañero por diseño con cargas mayoradas y acá abajo teníamos 6 número 4 de lado a lado 6 número 4 listo voy a dibujar la sección transversal de cada uno de esos en esas partes entonces aquí va a ser la sección A la sección B la sección C la sección D y la sección E entonces entonces la la número A la número B la sección la sección de la sección control C control B la número C la número D y la número E entonces esto eran aquí 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 6 6 número 4 6 número 4 6 número 4 listo y el superior voy a volverme rápidamente 5 número 6 3 número 8 y 8 número 5 5 número 6 3 número 8 y 8 número 5 y en estas otras pues no habrían refuerzos entonces 1 2 3 4 5 1 2 3 y 8 número 5 suponiendo que pues estamos cumpliendo requisitos ahí de de espaciamiento listo voy a dibujar aquí mi viga es mi viga extruida y lo primero que voy a hacer es identificar donde hay tracciones y donde hay compresiones a medida que varía mi momento flector entonces está bien ese momento flector de este estilo entonces sabemos que en los puntos extremos tenemos tracción compresión aquí se invierte tracción compresión tracción compresión tracción compresión tracción compresión cierto si entendemos eso donde está sometida la viga de tracciones donde está sometida a compresiones listo que sucede voy a hacer primero la sección sección B y la sección D voy a escribir A B C D y E listo entonces sección B y D que voy a hacer en la sección B y D voy a calcular sinercia sinercia de fisuración ¿cómo hacemos eso? la vez pasaba un compañero nos dijo no, pues sencillo lo hacemos con sección transformada todos ya investigamos que era la sección transformada entonces eso es supremamente sencillo ¿qué es la sección transformada? en caso de que se presente una fisuración va a quedar solo una parte de concreto a compresión con el acero a tracción entonces va a quedar una parte de concreto por acá arriba en compresión y una parte de acero aquí en tracción ¿cierto? y esto va a estar en equilibrio o sea quiere decir que este punto es lo que llamamos el eje neutro ¿si? y que el área que está resistiendo la compresión debe ser igual al área que está resistiendo la tracción pero hay un problema estamos comparando acero con concreto eso no se puede ¿cierto que no? se no pueden comparar peras con manzanas entonces nos toca hacer uso de la sección transformada ¿cómo es la sección transformada? vamos a transformar un material a otro por lo general lo que hacemos es colocar un área equivalente de acero con el módulo de elasticidad del área de concreto ustedes ya se acuerdan de eso en resistencia de materiales lo primero que teníamos que hacer era calcular un factor n ¿cómo calculamos ese factor? el material que transformamos y el material que queda ¿si? entonces el acero tiene 200.000 megapascales de módulo de elasticidad y el concreto ese concreto del compañero era de 34 megapascales creo que combinamos los exámenes porque hasta donde recuerdo eran 29 yo había puesto por acá 29 ya wea combine todo vamos a irnos con 34 sí vámonos con 34 megapascales entonces al ser 34 megapascales su módulo de elasticidad aquí ya está calculado es 4700 raíz de F'c es decir 27405.5 27405 megapascales ese sería lo que llamamos la relación modular ¿si? y esa relación modular me da 7.30 ¿vale? ¿cuál es el área de acero que estamos colocando acá inferior son 6 barras número 4 6 por 100 ¿cuál es el área de la número 4? está por aquí 6 por 129 129 es decir esa área sería 774 milímetros cuadrados ese es el área de refuerzo inferior inferior ahora ¿cuál sería el área transformada? sería la relación modular por el área de acero n n por n por n por sub s ¿listo? ¿cuánto les da n por a sub s? mientras ustedes lo resuelven yo voy revisando aquí un apuntico que necesitamos verificarlo ¿cuánto les da n por a s muchachos? 5.650.2 milímetros cuadrados lo mismo milímetros cuadrados perfecto muchas gracias listo no encontré mis esquemas de sección transformada entonces vamos a transformar esa sección pasamos del sistema que tenemos a la izquierda que es concreto a cero a un sistema solamente de concreto concreto si sería una sección de concreto que se encuentra en equilibrio con otra sección de concreto por aquí abajo esta área inferior es n por a s y esta área de arriba es el área de concreto y están en equilibrio con respecto a un eje neutro entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer un equilibrio con respecto al eje x barra x barra ¿si? entonces decimos esta ancho es b y esta altura vamos a llamarla x es la que queremos averiguar entonces vamos a hacer una sumatoria de momentos respecto al eje x barra entonces decimos por la parte superior el área multiplicado eso se aplica como si fuera una fuerza en el centroide por x medios que es esta distancia debería ser igual a el área inferior por la distancia de acá hasta acá llamémosla la distancia y por y creo que así se calculaba ¿listo? claro esto vas a estar ahí con eso ¿qué estoy haciendo? estoy garantizando que el área de concreto que está con presión sea igual al área de acero que está a tracción en la parte inferior pero esa distancia y básicamente yo la puedo reemplazar como d menos x ¿si o no? donde d ya sabemos que es la altura menos 0.05 para este examen entonces reemplacemos los valores quedaría el ancho b que para este ejemplo es de 0.4 metros por x al cuadrado sobre 2 va a ser igual a n por a s bueno pasemos este a milímetros que sería 400 milímetros por x al cuadrado es igual a 5650 por d menos x entonces voy a ir a sacar la altura que son 600 milímetros menos 50 550 milímetros ¿listo? y de aquí ¿cuánto les da x? a mi me está dando vainas locas ah ya 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 me falta sacar la raíz 124.65 milímetros ¿sí? su señal me da igual excelente listo entonces ya puedo yo calcular ¿qué puedo calcular ahí? ¿qué es lo que estamos buscando calcular? la inercia de esa sección en ese comportamiento totalmente fisurado ¿sí? entonces lo puedo hacer empleando el teorema de Steiner o de ejes paralelos ¿no? yo puedo decir que la inercia crítica pues en el punto B va a ser la sumatoria de las inercias centroidales más la sumatoria de las áreas por las distancias al cuadrado listo entonces decimos para la figura superior de concreto la inercia sería b por x al cubo sobre 12 más el área por la distancia al cuadrado ¿sí? esa sería el aporte a la inercia fisurada de este concretico superior las barritas de abajo resulta que la inercia de estas barritas es muy pequeña porque la la altura del área es muy chiquitica entonces se puede despreciar esa inercia de esas barras inferiores ¿sí? esa inercia centroidal no aporta mucho a la inercia fisurada de la sección entonces solamente vamos a considerar el área multiplicada por su distancia al cuadrado ¿profe? ¿eso aplica en todos los casos? ¿o sea siempre se desprecia esa sección de acero? ¿la inercia centroidal de las barritas de acero? sí siempre se desprecia vale profesor gracias listo ahora pues cuánto nos daría esto sería base que son bueno aquí vamos a pasar todo a metros para que nos quede la inercia en metros a la 4 entonces sería la base que son 0.4 multiplicado por ese x que sería 0.12465 al cubo sobre 12 alguien por favor vaya haciendo esa operación más 0.4 por 0.2465 al cubo sobre 4 más 5650 sería 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 0.00565 multiplicado por d-h que sería 0.55 al cuadrado creo que ahí está ¿cuánto les da esa inercia crítica? 0.156 porque ahí está . ¿Cuánto les dio, chicos? Profe, a mí me da 1.97 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta. Listo. Vale, esa sería la inercia crítica de esa sección, si estuviera fisurada. ¿Listo? Bueno. Listo. Ahora, ¿qué pasa en los puntos A, C y E? Pues son puntos especiales, ¿por qué? Porque creen que es diferente el procedimiento en A, C y E, teniendo en cuenta lo que hemos visto acá. ¿En esos puntos todavía no hay fisuración? No, no es por eso, no es por eso. Entonces, fíjense que B y D tienen las tracciones en la cara inferior, por ende el refuerzo principal está en su cara inferior. Pero en A, C y E, las tracciones están en la cara superior, por ende su refuerzo principal es el de la cara superior. Quiere decir que en la región inferior, el concreto está en compresión en A, en C y en E. ¿Listo? Entonces, me robó esto. Eso, control C. La traigo por aquí abajo y digo, control B. ¿Qué pasa? Esta vez mi concreto está comprimido en la parte inferior. Entonces, para que me quede algo bien bonito, coherente, pues, voy a ver si logro invertir esto, girarlo. Así es como yo debo manejar mi sección en este punto, teniendo en cuenta que el concreto que está acá arriba, va a estar en compresión y el de acá abajo va a estar en tracción. ¿Listo? Entonces, fíjense que esta viga nosotros ya la analizamos. Es una viga con refuerzo a compresión. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir de esta viga que su A sub S serían... Esto quedó al revés, pero yo no quería que esto quede al revés. Serían 5 barras número 6. Y su A sub S prima serían 6 barras número 4. ¿Está claro por qué esas son las áreas de refuerzo positivo y refuerzo a compresión? ¿O hay alguna pregunta, chicos? Los escucho. O sea que el procedimiento que vamos a utilizar es el mismo, pero se voltea, entre comillas, la sección para hacer los cálculos exactamente igual como le hicimos en el caso anterior. Exacto. Y tienes que voltearla básicamente es porque las compresiones ahora están abajo. Profe, no me he dado cuenta de una cosa, no estamos grabando. ¿Ya no se puede? Ya no se puede, pero yo estoy aquí grabando con este programita. Ah, ok. Listo, listo. ¿Listo? Sí, ya no se puede grabar. Entonces, listo. Ahí están nuestras áreas. ¿Cuántos serían 5 número 6? ¿Cuántos serían 6 número 4? Yo hago las de las 6 número 4. 774 igual que arriba. ¿Cuántos son 5 número 6? Creo que son 384. 1929. Ese es el área superior. La relación modular es la misma, porque el concreto y el acero siguen siendo lo mismo, es decir, 7.30. Profe, a mí me da un poquito más pequeña el área de la 5 número 6. Yo estoy tomando un área de la número 6 de 287, no sé si estoy mal. Perdóname, es 284. 284. Sí, señores. Con 284 me da 1420. Exacto. Gracias. Listo. Así estamos. Entonces, ¿cómo va a ser mi sección transformada? Va a ser una parte de concretico. Un concreto de acá abajo. N por AS. Pero ojo porque yo aquí tengo unas barras en esta sección, ¿cierto? Entonces, esas barras van a sumar adicionalmente el concreto acá. Estas barras, todo esto aquí alrededor, pues también es N por AS' en este caso. Pero como estoy desalojando una porción de concreto, lo correcto sería que esta área lateral será N-1 por AS'. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí está claro por qué sería N-1? Porque estoy quitando estas barritas de aquí. Entonces, pues estoy colocando concretico donde no lo hay. ¿Sí está claro o lo explicamos de otra forma? Profe, si pudieras explicarlo de otra forma. Me quedo un poquito ahí en mí. Por favor, gracias. Qué pena. No, no hay problema. Vale, cuidado. A ver, todas estas barras, ¿qué voy a hacer? Las voy a sacar y las voy a colocar aquí afuera y aquí afuera. Entonces, esto quedan aquí unos huecos en el concreto. Sí, esto es hueco. Que es las barras de acero que estoy sacando acá. Estas barras tienen un área N por AS'. Prima. ¿Sí? Pero este concreto aquí, ¿sí? Tengo que restarle un A'S que corresponde al espacio de concreto que están despejando estas barras. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, dejo esta área de concreto intacta y esta resta se la hago al área exterior. Entonces, queda N-1 por A'S. Y me queda mi figurita de esta forma. ¿Listo? Entonces, ese N-1 es porque estoy despejando el área de las barritas que estaban inicialmente en este concreto y ahora quedan afuera. Listo, profe. Gracias. Listo, excelente. Ahí viene una pregunta. A ver, si yo me envío. Voy a enviar esto para que lo podamos ver. Hay una duda que a mí me asalta siempre en esto. Yo siempre, cuando preparo las clases, busco distintos autores. ¿Sí? Entonces, están autores latinoamericanos, colombianos, americanos, europeos, todo eso. Entonces, yo hice una investigación de ese factor a N-1. Porque resulta que, si ustedes van a cierta bibliografía, ese N-1 es el que es. O sea, tienen esta imagen de acá en su análisis de deflexión. Regalemos un segundo. Este. Y aquí está, vea, nuestro N-1. Ese es el análisis que hacen muchos autores. Pero, asimismo, hay otros autores que hacen este otro análisis. Que dicen que esa sección acá arriba debe ser 2 por N-1. ¿Sí? ¿A qué se debe esa diferencia? Y siempre la pregunta todos los semestres es, ¿por qué usan N-1 o 2N-1? Entonces, la respuesta es los esfuerzos que están en esa barra superior. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que lidiar no solo con los esfuerzos debido a las condiciones de deflexión de la viga y la curvatura. Sino que adicionalmente existen esfuerzos que van a afectar las zonas del concreto que están en compresión. Y esos esfuerzos son los esfuerzos de retracción y flujo plástico. ¿Qué pasa? Cuando ustedes funden el concreto, recuerden que es una mezcla de agregados con agua, pues el agua se evapora y genera una reacción exotérmica. Eso todos lo sabemos de nuestras clases de materiales. Entonces, la pasta del concreto. Vamos, ¿qué es esto? Hay unos agregados, voy a dibujarlos aquí, súper exagerados. Hay una pasta de mortero y dentro de esa pasta hay agua. ¿Sí? Que es lo que ayuda a darle plasticidad a esa vaina. Cuando el agua se evapora por la reacción exotérmica de fraguado del concreto, esos espacios que inicialmente tenían agua ya no la tienen. Entonces, esto se genera unas fisuras que lo que buscan es, o sea, comprimir y traccionar las fibras del concreto. ¿Quién toma todo eso? La barra de acero, ¿sí o no? Eso está claro, eso lo vimos cuando expliqué al quito de retracción por temperatura. Esa barra de acero es la que se va a encargar de prevenir esa fisuración debido al creep y al flujo plástico. Entonces, muchos autores dicen que ese valor superior debería tomarse como 2 por n menos 1. ¿Sí? Y aquí él lo dice, debido a que el esfuerzo real en esa barra es aproximadamente al doble del valor calculado por esta línea recta de la flexión. ¿Por qué es el doble? Por esos efectos adicionales de retracción y flujo plástico. ¿Sí? Entonces, muchos autores usan n menos 1. Otros usan 2n menos 1. Y eso depende de lo que ustedes consideren en cuanto al flujo plástico. El flujo plástico y la retracción de fraguado siempre van a estar. Entonces, yo les sugeriría que tomen el 2 por n menos 1. ¿Sí? ¿Claro eso hasta acá o tienen alguna duda? Es un poquito enredado, lo sé. Es difícil, pero por eso les dije que este tema de deflexiones necesitaba mucha atención. ¿Listo? Entonces, debido al creep, debido a la retracción y el flujo plástico de ese concreto en la zona de compresión, esas barras superiores van a tener un sobreesfuerzo que es casi el doble del esfuerzo que actúa solamente por flexión. O sea, estos efectos no son despreciables. Y muchos ingenieros no se preocupan por eso. ¿Sí? Entonces, sugieren que esto sea 2n menos 1 por a's. Esa es la sugerencia. De mi parte. Hay autores americanos principalmente que toman solo el n menos 1. ¿Sí? ¿Por qué ellos toman solo el n menos 1? No sé. O sea, yo me pongo a pensar qué puede llevar a que un autor americano escoja n menos 1 y uno colombiano escoja 2n menos 1. ¿Cuál es la diferencia? Si ambos tienen la misma norma, ambos tienen los mismos principios de diseño. Y la única cosa que se me ocurre es que nosotros somos colombianos. Somos latinos. Entonces, muy posiblemente el latino no verificó lo de la retracción y temperatura. No lo tuvo en cuenta en su proceso constructivo, ¿no? Ellos como tienen procesos de construcción un poco más avanzados, muy probablemente ellos dicen, no, yo no me preocupo por retracción y temperatura porque yo le garantizo las condiciones de humedad apropiadas al concreto. Y entonces, pues no la necesito. Entonces, yo tomo n menos 1. Nosotros decimos, no, yo me conozco a mi maestro. Yo no confío. Yo sé que algo va a suceder. Dejémosle 2 por n menos 1. ¿Sí está claro más o menos para dónde voy con eso? ¿Por qué sale el 2n? ¿O no? Es el momento propio para preguntar. ¿Es más como un factor de seguridad, profe? Sí. ¿Que realmente es algo que obligue a la norma? Exactamente. Exactamente. Bueno, entonces yo me voy a ir con el 2n menos 1. Y voy a hacer lo mismo que hice ahorita. Calculo un momento respecto al x barra, en el cual voy a encontrar esta distancia x. Yo sé que esta distancia de acá hasta acá es d menos x. Esta de aquí es 0.05 para el caso de este ejemplo. Entonces esta distancia será x menos 0.05. Y calculo el equilibrio de área respecto a este punto. Fácil. Entonces vamos con el concreto. b por x al cuadrado sobre 2. Ahí ya está. Área por distancia. Más. ¿Qué más hay arriba de esta sección? Son pues las 2n menos 1 por asu prima s multiplicado por x menos 0.05. Eso es lo que está por encima del eje neutro. ¿A qué tiene que ser igual? Pues a lo que está por debajo. Este es de menos x. Y con esto yo puedo obtener una solución para esa ecuación en términos de x. Entonces completemos. b serían 400 sobre 2 por x al cuadrado más 2n menos 1. Sería 2 por 7.3 menos 1 multiplicado por a prima s. Uy 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 uy. 774. Multiplicado por x menos 0.05. Es igual a 7.3 por 1420 por d que eran 550 menos x. Y de ahí pues despejamos x. ¿Alguien tiene calculadora que nos permita hacer eso? Creo que la mía puede. Por lo general una calculadora viejita lo resuelve. Yo tengo una calculadora desde el año 2009. Y todavía funciona. A ver si la podemos ver aquí. No sé si la logren ver ahí. Esta. Esta calculadora. Les resuelve ese tipo de ecuaciones. O la otra pueden usar aquí Wolfram Alpha. Pueden usar Excel. Resolvámosla por Excel que es más chévere. A ver. Entonces. Vamos a plantear esa ecuación aquí en Excel como un equilibrio. Vamos a colocar aquí. El valor de x. ¿Cuánto es? Coloquemosle. 150. Un valor inicial. Aquí coloquemos la parte izquierda de la ecuación. Sería. 400 sobre 2 por. x al cuadrado. Más. 2 por 7.3 menos 1. Multiplicado por. 774. Multiplicado por. x. Menos. Ese no es 0.05. Sino. 5. 50. Perdón. Tocan milímetros. Esa es la parte izquierda de la ecuación. Y aquí la parte derecha. Pues va a ser. 7.3 por. 1420. Por. 550. Menos. El x. 750. 150. Si. Si estaba así. Si señores. Listo. Entonces. Si esos son iguales. La resta de ambos. Pues debe ser 0. Pero no da 0. Entonces venimos. Le damos datos. Le damos. Buscar objetivo. Que esta diferencia sea 0. Cambiando el valor de x. Le damos ok. Pum. Ahí está. Uy. Le amarré. Que beba. Tan tan tan. Buscando que esa celda sea 0. Cambiando el valor de x. Le damos ok. Ok. 131.80 me da el x. Ustedes pueden hacerlo ya en sus calculadoras. Les debe dar lo mismo. 131.80 milímetros. ¿Listos? ¿Claros como el agua con eso? ¿Claros o no? Si, profe. Listo. Inercia. Misurada. Pues hacemos lo mismo. La del rectángulo. Bx al cubo sobre 12. Más. Bx al cubo sobre 4. Esa expresión es esta de acá. Pero ya. Despejadita. Más. N por a s. Multiplicado por d menos x al cuadrado. Más. Las barritas que no se nos olviden. Esta porción de las barritas de las orejitas. Entonces sería. 2 por n menos 1. Por a prima s. Por. X. Menos. 0.05 en metros. Recuerden que esto no es 0.05. Sino toca en. Milímetros. O sea 50. 50. 50. Que es lo que les dije yo en el examen que tenía. De acá a acá 50 milímetros. Y de acá a acá 50 milímetros. ¿Sí? Obviamente en un ejercicio profesional pues no va a ser 50. Va a ser el centroide de ese refuerzo tanto superior como el inferior. ¿Listo? Entonces. ¿Cuánto les da esa inercia? Mientras ustedes la calculan. Yo voy a programar eso por acá. Que nos va a servir para más adelante. Entonces coloquemos n a s a prima s. E sub s. E sub c. Entonces n. Va a ser igual a e sub c. S sobre e sub c. Fin. Profe esto es ese metro ¿cierto? Sí señor. Más 4.300 por SQRT de 39. Ahí está. Uf. Esperen. El concreto de cuánto era. Qué pena. Voy a subir por acá. No era. Era de 34. Sí señor. Listo. El mismo n. Listo. A s en este caso son 1420 y estos son 774. Entonces el ancho b. El d. El b son milímetros. El metros punto 4. El punto 55. ¿Qué más necesito? Listo. Entonces ahí ya calculo el x. Este sería. Este sería. Lo velequito me tocaría pasarlo a metro ¿cierto? Sí. Correcto. Correcto. Listo. Este sería el b. Este sería el b. 2 por n. menos 1 por a prima s. Por x. Menos 50. Just. Listo. Qué problemillas. Y este sería n. Por a sub s. Intentando dejar aquí todo formulado. Por. Este sería d. Menos x. Listo. Porque aquí toca hacer otro. Buscar objetivo para que esta sea cero. Cambiando. Debe ser muy cercano. Eso. Ahí está. Listo. Ahí ya quedó todo programadito. Voy a poner en rojo lo que. Modifica uno. Esto. Listo. Entonces ahora sí. La inercia fisurada de esa sección. Sería. B. Por. X al cubo. Pero entonces este x debe estar en metros. Listo. Entonces aquí está milímetros y metros. Listo. Entonces la inercia sería. B. Por x al cubo. Sobre 12. Más. B. Por. x al cubo. Sobre 4. Más. N. Por as. Bueno. Estos as. Esto va a pasarlos a metros. Entonces voy a pasar este sobre. Sobre mil. Tatatín. Tatatán. Tatatán. Listo. N. N por as. Por. D. Menos x. Al cuadrado. Más. Dos por n. Menos uno. Multiplicado por a prima s. ¿Sí? Multiplicado por. X. Menos 0.05. De recubrimiento. TAS. Esto me dio la inercia. Alguien que por favor me confirme. Cero punto doble cero. Dime. Abro. Un momentico. Por favor. Dale. De recubrimiento. De recubrimiento. De recubrimiento. De recubrimiento. Dime. Quedame medio igual. Ah. Listo. Muchísimas gracias. Listo. Inercia crítica. Esa. De la región. A. Sería. Cero punto doble cero. Veinte noventa. Doble cero. Veintinueve. Ocho. Metros. A la cuatro. Listo. Ya tenemos inercia crítica de B. Inercia crítica en A. Pues vamos a hacer lo mismo. Con la inercia crítica en C. Con la inercia crítica en E. Como ya tenemos todo programadito. Simplemente reemplazar en nuestra hojita de cálculo. Entonces. Esta sería. La inercia crítica de A. Voy a llevarme a copiarlo. A ver si no se daña. Listo. Inercia crítica de B. Se supone que si yo cambio alguno de estos factores. Entonces en B tengo arriba. Tres número ocho. Y abajo la seis número cuatro. Listo. Hago aquí. Data. Buscar. Google Seek. Tan sincero. Modificando este. Ok. Listo. Para el punto B. Esta es la inercia. Para el punto C. Perdón. Estoy. Yéndome por otro lado. Ya con mi hojita de cálculo. Puedo calcular rápidamente. Que me da. 0.00316. Entonces por aquí. Inercia crítica en B. 0.00316 metros a la cuatro. Inercia crítica. Este es C. En E. Pues en E. Simplemente. Reemplazamos ahora este. Ocho número cinco acá. Entonces serían. Estas serían. Ocho número cinco. El área de una número cinco. Sería. Perdón. Voy a. Moverme por acá. Ciento noventa y nueve. Ocho número cinco. Me da. Esto de aquí. Espérenme. Inercia C. Copiemos esto. Inercia del punto E. Entonces. Por ocho. Ocho número cinco eran. Ocho número cinco. Ocho por ciento noventa y nueve. Vengo aquí. Le doy. Buscar objetivo. Cero. Modificando. Esta celda de acá. Y aquí me da. Cero punto. Ah. Bueno. Vamos a hacerlo. Ok. Ok. Cero punto doble cero. Tres veinticinco. Esa sería la inercia fisurada de ese punto. Claros hasta aquí todos. ¿Cómo calculamos la inercia fisurada? Tanto de refuerzo solamente positivo. Como refuerzo también a compresión. Pregunticas, dudas, inquietudes muchachos. Todos están bien. Esta vaina que vea hermosa de cabeza. ¿Listo? Vale. Entonces continuemos. ¿Qué sucede? Yo tengo dos condiciones en mi viga. Primera condición. Condiciones de trabajo. Condiciones de servicio. Bueno. Vamos a sacar de nuevo esos momentos. Aquí en un esquema un poco más bonito. Profe. Antes de continuar. El A'S. Entonces lo tomaste igual, profe. Es que no alcancé a fijarme. Sí, claro. En todos está. Mira. 774. 774. 774. Profe. Para cada sección no cambiaría. O estoy incorrecto. Tienes razón. Pero fíjate. Porque tenemos diferentes números de barras, ¿no? O sea, en cada sección, ¿no? O estoy equivocado. No. En todas tenemos una barra continua de lado a lado. Ese es número 4. Ah, bueno. En el examen. No. En el examen. Bueno. Tienes razón. O sea, cuando lo giras, ¿no? ¿Qué harías? Sí me... O sea, no sé si me explico. Sí, sí. Ya te entiendo. Pero sí tienes razón. Pero no lo voy a considerar acá. El examen decía. Su refuerzo, tatatín. Dos números cuatro. Dos números cuatro. Coloqué bastones. Entonces, aquí colocabas cuatro número cuatro. Y aquí cuatro número cuatro. Siendo así, en la sección A sí solo tienes dos barras. Aquí tienes cuatro. Aquí tienes dos. Aquí tienes cuatro. Aquí tienes dos. ¿Cierto? Sí, señor. Aunque no. ¿Cuál es la cuantidad mínima de esa viga? Espérate, miramos. La cuantidad mínima de esa viga es 0.00347. 0.00347. Entonces, el área de refuerzo mínima sería la cuantidad mínima por B. Por B, que son cuatrocientos. Por D, que son quinientos cincuenta. Es decir, setecientos sesenta y tres punto cuatro. Es decir, que esto lo satisfaces con seis barras número cuatro. Entonces, en los apoyos no puedes dejar acá abajo cuantía menor a la mínima. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 profe. Entonces, conclusión. Seis número cuatro de lado a lado. Sí, profe. Muchas gracias. Vale. Entonces, sí tienes el mismo refuerzo. Pueda que no te dé exacto. Pueda que no te dé el mismo. Entonces, toca mirar sección por sección. Pero es muy importante este esquema que hice acá. Tuve suerte porque la seis número cuatro era la mínima. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar. Primera condición, carga muerta. Segunda condición, carga viva. Diagrama de la carga muerta. Diagrama de la carga viva. Vamos a mirar aquí en nuestro ejercicio cuánto daría eso. Entonces, aquí tengo carga muerta 19.76, carga viva 16 para este ejemplo, este muchacho. Y aquí carga viva 16. Entonces, vamos a hacer los momentos para esas cargas. Voy a hacerlos aquí directamente en esta hoja. Entonces, para carga muerta los momentos serían 99, 89 y 77. Son un poquito diferentes a los de la clase pasada, pero es que la clase pasada mezclé los ejercicios. Y los positivos serían 50 y 39. Los estoy redondeando a una cifra por encima. Esa es carga muerta. Y carga viva serían 80, 72, 63. Por otro lado, 40, 31. Ya, listo. Entonces, la vez pasada habíamos calculado un momento de fisuración con otra viga, obviamente. Entonces, nos toca calcularlo acá de nuevo. Calculemoslo aquí. Entonces, sería el esfuerzo de fisuración que está como 0.62 raíz de 34. Todo esto por 1000. Por la inercia bruta de la sección, que en este caso es 0.4 por 0.6 al cubo sobre 12. Y todo esto dividido entre 0.3, que es el y sub t. ¿Cuánto les da eso, por favor? 86.77. 86.77 kilonewton por metro. Es el momento de fisuración. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde se va a fisurar su viga? Entonces, se va a fisurar acá, acá y ya. ¿Cierto? En el resto de puntos, la viga en teoría no debería presentar fisuración por flexión. ¿Sí? ¿Están conmigo o están contra mí? ¿Qué pena no entender esa parte? O sea, el cálculo que estamos haciendo es para averiguar dónde, a partir de qué punto empieza a fisurarse. Correcto, porque en los puntos donde el momento no supera el momento de fisuración por carga muerta o por carga viva, pues en esos puntos la inercia es la inercia bruta de la sección. ¿Listo, profe? ¿Listo? ¿Preguntas? 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 Vale, entonces, ¿cómo puedo hacer yo el manejo de esas inercias en ese elemento? Donde haya inercia fisurada, donde se fisure la sección, tengo que calcular una inercia equivalente en el punto A, en este caso por carga muerta. Y una inercia equivalente en el punto C por carga muerta. De resto, yo puedo tomar aquí I sub G, I sub G, I sub G creo. Podemos ver qué pasa si tomamos la inercia equivalente en esos puntos. Bueno, calculemos el momento de inercia equivalente para el punto A por carga muerta. Entonces, para eso necesitamos, pues, las formulitas que están en la NSR. Que es básicamente esta fórmula. Voy a pegarla por aquí. Listo. Entonces, esa inercia equivalente en el punto A sería el momento de fisuración sobre el momento actuante. multiplicado por la inercia bruta. Entonces, aquí arriba a la derecha voy a colocar inercia bruta. Sería, pues, 0.4 por 0.6 al cubo sobre 12. Eso nos da 7.2 por 10 a la menos 3. Más. 1 menos momento de fisuración sobre momento actuante. Al cubo. Por inercia de fisuración en ese punto. ¿Cuánto le da eso? Y por el otro lado. ¿Cuánto les da esa inercia? Profe, la primera me da 5.82 por 10 a la menos 3. Esto. Y la segunda. Debe, creo que, dejar un poquitín más grande. A mí me dio 6.90 por 10 a la menos 3. A mí me dio 6.90 por 10 a la menos 3. ¿Qué inercia de la viga vamos a tomar? Para carga muerta, aquí a la izquierda vamos a tomar en la parte superior 5.82 por 10 a la menos 3. En la parte inferior, la inercia bruta total, que son 7.2 por 10 a la menos 3. En el apoyo central, 6.9 por 10 a la menos 3. En el siguiente vano inferior, 7.2 por 10 a la menos 3. 7.2 por 10 a la menos 3. Y aquí todos serían 7.2 por 10 a la menos 3. 7.2 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. 7.2 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Esas serían las inercias que vamos a tomar para el análisis de nuestra viga. Y vamos a calcular una deflexión por carga viva, una deflexión por carga muerta independientes. Preguntas. Está claro cómo seleccionar la inercia en cada punto dependiendo del caso de carga y dependiendo de su momento actuante, ¿sí? ¿Se selecciona a partir de si es menor al momento de la fisura? Claro, mira, si el momento actuante por carga muerta o por carga viva es menor al momento de fisuración, pues toma la inercia bruta de la sección, porque eso quiere decir que esa sección no se ha fisurado. ¿Listo? Ahora, si la sección supera el momento de fisuración, tienes que calcular la inercia equivalente. No puedes tomar ni la inercia bruta ni la inercia de fisuración, porque fíjense que es como que la inercia de fisuración es el límite menor y la inercia bruta es el límite mayor, entonces la norma te permite tomar una inercia entre esas dos, dependiendo de qué, del grado de fisuración que viene dado por este factor. Entre más sea este momento, más va a decrecer esa inercia efectiva hasta llegar a la crítica. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿aquí qué estoy colocando? ¿Cuál es la inercia de esas secciones? En los apoyos y en los vanos. Bueno. Dime. ¿Pero me repito la pregunta? ¿Cuál fue la última que dijo? No escuché bien. Que entonces con esto ya podemos definir cuál es la inercia que está en los apoyos y en los vanos de la viga. Ah, listo, gracias. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora, muchachos? Los escucho. Entonces, ya tenemos todo lo que necesitamos en esta ecuación. Carga, longitud, elasticidad e inercia. Tenemos inercias, constantes o variables. ¿Cómo calculan ustedes esa deflexión? ¿Cómo la calcularías, Ana María? ¿Qué harías tú para calcular esa deflexión? ¿Qué método emplearías? ¿El que está en la norma, profesor? No, pero ya sacamos. El método de la norma dice, usted calcule la norma, a ti te dice, calcule las deflexiones con un método de análisis estructural. ¿Cuál método vas a usar tú? ¿Qué métodos conoces para calcular deflexiones? Ah, ¿lo que hablamos de giro de flexión? Eh, bueno, puede ser. Giro de flexión, no lo usaría tanto, es muy difícil para eso. Ese no es para deflexiones. Es para resolver vigas indeterminadas. Viga conjugada. Bueno, puede ser viga conjugada, pero entonces tienes que tener en cuenta algo. Para el primer caso, para el segundo caso de carga viva, sencillo porque la viga tiene inercia constante. Pero en este caso de acá no, tienes dos inercias variables acá, acá y acá. Entonces tendrías que usar viga conjugada con inercia variable. Pero entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo actúa esa inercia fisurada? Entonces, ¿qué te toca hacer? Mirar cómo está tu viga. ¿Cómo está el momento actuante? ¿Dónde está tu momento de fisuración? ¿Sí? Esta zona es la de fisuración. Entonces, esta inercia va a actuar en este tramo que supera la fisuración y esta inercia en este tramo. Entonces tienes que hacer una viga. De esta forma. Con sección variable. Y a nosotros nos encantan esas secciones variables en análisis 1 y en análisis 2, ¿no? Porque nunca lo vimos. Esta es tu viga que tendrías que analizar por medio de viga conjugada para calcular esa deflexión. ¿Listo? Un poco mamón, ¿no? La verdad yo no... Ni ganas de hacer eso me dan. Entonces esa vaina es un ejercicio muy jodido. Entonces pues existen unos valores aproximados para las inercias que podemos emplear en este caso. Entonces olvidémonos de esto. Esto no. Estamos en diseño. Nos hemos matado un año completo viendo cursos de análisis. Ya en diseño salgamos de eso. ¿Qué dice la norma? Listo. Usted tiene dos casos. Primer caso. Vamos a calcular la deflexión en el tramo 1 y en el tramo 2 por separado. Entonces la primera simplificación que te permite hacer la norma es la siguiente. Si usted tiene un elemento con un extremo continuo y otro simplemente apoyado, va a calcular la inercia en el centro y en el extremo continuo. Y la inercia, llamémosla en el extremo continuo. Listo. Y la inercia equivalente que tiene que tomar para esa viga, llamémosla promedio, la va a calcular con esta fórmula. 0.85 veces la inercia en la mitad más 0.15 la inercia en el apoyo. Cuando tiene un extremo continuo. Aquí no sucede eso, porque aquí las vigas tienen dos extremos continuos. Aquí está empotrado, entonces es continuo. Y aquí está en continuo. Y aquí está empotrado. El empotramiento es como si la viga fuera continua hacia el otro lado. Entonces esta no nos sirve. Muy probablemente en su examen les aparezca esa. Entonces anótenla por ahí. La segunda opción es la que estamos viendo de cuando la viga es continua en ambos extremos. O doblemente empotrada, se podría decir. Entonces ustedes van a calcular unas inercias en el apoyo 1, en el apoyo 2 y en el medio. Y la inercia efectiva promedio pues va a ser 0.7 la inercia en el medio. Creo que aquí era... 1 más... 2... Creo que era así. 70 más... 30 y 30 y 80 y 90. Listo. Ahí están. Fíjense que podemos usar esta de acá. Bueno. Entonces voy a calcular una inercia para el tramo 1, para el tramo 2. Perdón, yo no entendí por qué el caso 1 no servía. Porque... El caso 1 es cuando la viga solo tiene un extremo continuo. Si uno de estos dos apoyos del extremo fuera un simple apoyo, habría un vano con un extremo continuo no más, porque el otro llega a un simple apoyo. Si, si tu viga fuera esto. Si, entonces este primer tramo sería continuo aquí a la izquierda por el empotramiento y continuo aquí sobre este apoyo. Pero el tramo de la derecha sería continuo en un lado, pero aquí no generaría restricción al momento. Entonces, se considera libre. ¿Qué pasa? En este caso tenemos dos empotramientos con este asiento. Yo puedo considerarla continua acá en el centro, continua hacia acá y continua hacia acá por los empotramientos. Vale, o sea, no nos sirves para nuestro caso. Exacto. Listo. Entonces, inercia promedio para el tramo 1 sería 0.7 la inercia en el centro, más 0.15 la suma de las inercias de los extremos. 5.82 por 10 a la menos 3 más 6.9 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto les da eso? Y para el tramo 2, pues será 0.7 por 7.2 por 10 a la menos 3, más... ¿Cuánto les da esta segunda? La primera me da 6.948 por 10 a la menos 3. Listo. ¿Y la segunda? Me dio 7.155 por 10 a la menos 3. Listo. Fíjense que la inercia es a la que vamos a manejar para cada tramo. Bueno, entonces prácticamente tu viga, en este caso, si la viéramos en una extrusión, sería algo de este estilo. Esto sí es más bonito que el análisis estructural de la de ahorita. Aquí ya puedes usar tu viga conjugada, puedes usar análisis matricial, por ejemplo, o elementos finitos. O puedes usar superposición. ¿No? Podrías usar superposición. Bueno. De nuevo, voy a calcular la deflexión del tramo 1. El tramo 1 es como si yo tuviera una viga doblemente empotrada, porque a la derecha es continua hacia el otro lado. Con una inercia, P1, sometida a una carga muerta de, habíamos dicho por aquí arriba, 19.76. Listo. Entonces yo puedo decir que la deflexión aquí en el centro de la luz... ¿Cuánto es esta deflexión? ¿Cuánto es esta deflexión? Entonces sería 5 por 19.76, por la longitud de ese primer tramo. Qué pena, me voy al Excel para buscar esa longitud. Es 7.6 metros. Recuerden que la vez pasada yo la embarré y tomé algo que no era. 384 por módulo de elasticidad. Ese ya lo habíamos calculado por aquí en esto. 27.405 megapascales, es decir, 27.405, 1, 2, 3 kilopascales, multiplicado por esa inercia del tramo izquierdo. 6.948 por 10 a la menos 3 metros a la 4. ¿Cuánto les da esa deflexión por carga muerta en el tramo 1? Y yo voy haciendo aquí el esquema de la de la carga muerta del tramo 2. A mí me dio, profe, 1.027 por 10 a la menos 5. Listo. Sí, esa pequeña deflexión. Deflexión en el tramo 1 por carga muerta, deflexión en el tramo 2 por carga muerta. Lo mismo, 5WL a la 4 sobre 384E y EP del tramo 2. Entonces sería 5 por 19.76 por el tramo 2 que en este ejercicio tiene, perdón, me devuelvo por acá, 7 metros. Por 7 metros sobre 384 por 274.05.000 por la inercia de ese tramo, 7.155 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto les da eso? Gracias. 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 A mí me da 9.185 por 10 a la menos 6. Listo. Listo, perfecto, deflexión por carga muerta, deflexión por carga viva, lo mismo, pero aquí si la inercia es continua entonces podemos usar esta inercia o esta de acá Entonces deflexión por carga viva en el tramo 1 por carga viva, pues es 5 por la carga, que eran 16, por la longitud del tramo 1 Ah, juepucha, aquí me falta un ala 4 ¿Si lo consideraron? Y no, profe Por favor, modifiquenme ahí sus valores El segundo con el 7 elevado a la 4 me da 3,15 por 10 a lo menos 3 Este primero El segundo El segundo Listo, y el primero A mi me dio, me dio más grande, 4.58 por 10 a lo menos 3 Listo, muchas gracias Eh, profe, 4.508, que pena 5.508, listo Y estos de aquí abajo, ¿cuánto les dan por carga viva? 3.522 por 10 a lo menos 3 Si Y la otra A mi me dio 2.54 por 10 a lo menos 3 Listo, perfecto Entonces Uy, uy, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Deflexión del tramo 1 Total, pues va a ser la deflexión del tramo 1 muerta más la deflexión del tramo 1 viva Es decir, 4.508 milímetros más 3.522 Me da 8.03 por 10 a la menos 3 metros La deflexión del tramo 2 total va a ser La deflexión del tramo 2 muerta más la deflexión del tramo 2 viva 3.15 más 2.54 Eso me da 5.69 por 10 a la menos 3 metros Es decir, este es 0.008 metros Si este es 0.0057 metros para cada tramo Entonces, ¿qué sucede? Cosas que ustedes pueden decir Oiga, no, pero es que usted lo está calculando en el centro Y esa de ahí no es la deflexión máxima La deflexión máxima puede darse o hacia un lado o hacia el otro Dependiendo del diagrama de momentos Pues el ACI permite que esas deflexiones sean calculadas en el centro de esa luz ¿Y para qué me sirven esas deflexiones? Pues para compararlas con un límite O si no, pues cuál es la idea Y les presento los límites de nuestra norma Deflexión máxima admisible calculada Deflexión inmediata debida a carga viva L sobre 180 Deflexión inmediata para entrepisos debida a carga viva L sobre 360 Sistemas de entrepisos cubiertos que soporta este ligado a elementos no estructurales Susceptibles a sufrir daños debido a deflexiones grandes La parte de la deflexión total que ocurre después de la unión de los elementos Sería L sobre 480 O L sobre 240 Cuando tiene particiones no frágiles Entonces, yo verificaría con L sobre 480 Listo, en cada tramo Porque estoy sumando muerta más viva Listo ¿Qué pasa? Cuando aquí dice deflexión inmediata debida a carga viva No quiere decir que ustedes puedan despreciar la deflexión por carga muerta Y eso lo vamos a ver en la próxima clase Aquí en esta parte ustedes tienen que usar Unos factores de mayoración de carga sostenida Que vamos a ver en la otra clase Entonces no se preocupen por eso Entonces en teoría hasta este punto deberíamos garantizar este L sobre 360 La próxima clase verificamos este L sobre 480 Entonces vamos con el L sobre 360 Para el tramo 1 La deflexión admisible sería 7.6 metros sobre 360 Me dicen por favor cuánto les da Y para el tramo 2 7 sobre 360 ¿Cuánto le dan esos dos valorcitos? 15.2 milímetros y 14.6 Si me la pudiera dar en metros 7.6 sobre 360 A mi me dio 0.021 Entonces fíjense que las deflexiones para muerte y viva son menores a la deflexión admisible Entonces ok Cumple deflexiones Esas vigas muy probablemente están sobredimensionadas Entonces yo puedo bajarle la dimensión que me cumpla el diseño Este diseño que yo hago acá puedo replantear este diseño Bajándole la altura a esa viga Pero tengo que verificar que me cumpla deflexiones ¿Listo? Ese sería el caso Para este análisis Pregunticas hasta ahí Profe, ¿por qué estaría sobredimensionada? Bueno, que pueda que esté sobredimensionada O sea, yo la diseñé casi que al límite Porque esto por aquí quedó Mira las relaciones de esfuerzo Están más allá del 70% ¿Sí? Entonces está bien Está más o menos equilibrado el diseño Pero las deflexiones están muy sobradas Fíjense, está muy muy sobradas Nos falta revisar las deflexiones a largo plazo Pero esas las revisamos el otro martes ¿Sí? Yo podría bajarle un poquitín a la altura Un poquitín 5 centímetros que me gane es mucho concreto Hacer un rediseño ¿Sí? Espérense a ver cuánto nos cambia el diseño Si yo le pongo en vez de .6 .55 Entonces fíjense, ahora necesito 5 número 6 3 número 8 Y 6 número 5 3 número 8 siguen iguales 5 número 6 Y 6 número 5 5 número 6 Y 6 número 5 Ve aquí por qué me da 8 Está raro Está raro Ay, qué huevo Aquí son 5 número 5 No 8 número 5 Bueno Pero se entendió, ¿cierto? Se entendió más o menos el ejercicio O sea, yo podría ahorrarme 5 centímetros Y sigo cumpliendo con ese diseño que me daría Y verifico deflexiones ¿Listo? Y puedo bajarle otro poquitico Sí, obviamente hacer esto una y otra vez es muy demorado Pero si yo tengo una hoja de cálculo muy poderosa Puedo tener un buen diseño Cumpliendo Resistencia Y cumpliendo funcionalidad ¿Están de acuerdo todos conmigo o hay alguna pregunta? Rojo, yo tengo una inquietud Dime No entiendo por qué separamos El análisis de la viga por carga muerta y viva Porque dependiendo de si estás con carga muerta o carga viva La inercia es diferente En carga muerta hay dos puntos que fisuran En la viva no Ahora Ahí yo discrepo Yo pondría muerta y viva para analizar la inercia efectiva ¿Por qué las pondría al tiempo? Porque pues muerte y viva actúan al tiempo No es que una actúe un rato y otra otra Pero entonces, ¿qué pasa? En la próxima clase vamos a ver unas condiciones O sea, en nuestra norma colombiana Ustedes podrían hacer muerta más viva y hacer un solo análisis En el ACI ellos tienen un montón de condiciones para cargas No sé si estarán por acá Bueno, ellos tienen como 4 o 5 condiciones diferentes en las que ustedes deben verificar deflexiones Pero le digo cuáles son Yo por aquí tengo el libro Y se las leo Entonces 71 por acá A ver Calculo de deflexiones ¿Dónde es que están esas condiciones? No, esas líneas están aquí No, esas están aquí Listo Y me toca mirar el librito Entonces esas deflexiones Listo Deflexiones instantáneas debido a la carga W Por carga muerta Deflexiones instantáneas debido a cargas permanentes muertas Deflexiones causadas por la carga muerta más una parte de la carga viva Deflexiones causadas por una carga muerta más una porción de la carga muerta más una porción de la carga viva Son cuatro casos, cinco casos, acá hay otro Deflexiones total debida a la carga sostenida total más la carga prolongada Que es lo que nosotros, pues lo que yo haría, ese es como el caso más crítico Pero entonces por eso necesito muerta más viva Para la próxima clase explicarles esos cinco casos de carga que explica el ACI En la norma colombiana dice sume muerta más viva y listo, ese es el más crítico Pero en el ACI exige hacer las cinco verificaciones Vale Ok, profe, gracias Listo Esperen a ver si tengo eso por aquí Tengo un pantallacito Creo que tengo este libro aquí en versión virtual Tengo el de Nilsson Es que este librito aparte lo tengo aquí Entonces este sí lo puedo mostrar Porque sí lo tengo en físico Entonces eso está aquí Condiciones de servicio Agrietamiento 194 Control de deflexiones Míralas aquí están Disposiciones Aquí están las ecuaciones que estábamos manejando Bueno, puede ser que no esté en este libro Yo tengo una versióncita anterior Aquí están, míralas Estos son los cinco casos que tienes que calcular Deflexión instantánea por carga sostenida Deflexión adicional a largo plazo ocasionada por carga sostenida Deflexión total producto de la parte sostenida de la carga Deflexión adicional instantánea causada por la carga P de corta duración Debe tenerse en cuenta De agrietamiento Y deflexión total bajo la carga sostenida Más la carga pesada de corta duración Todo esto es lo que tenemos que calcular nosotros Estos cinco pasos en el ACI En la norma colombiana puedes tomar la suma de las dos y hacer el análisis ¿Vale? Pues por eso es que necesito que estén por separado Listo chicos ¿Alguna pregunta, duda o inquietud hasta acá? Muchas, pocas Sí, profe, yo tengo una inquietud Dime Otra Pero ya es con respecto No sé si me puedo dar una orientación con respecto al software Cuando uno vaya a modificar esas inercias Para verificar eso ¿Uno qué debería hacer? ¿Diseñar una sección diferente? ¿O ir reduciendo con factores de... Pues valga la redundancia Con factores de reducción Pues en un programa lo correcto sería tú hacer este cálculo Con tu hoja de cálculo Y Hacer una reducción de las regiones de la viga Así como le expliqué yo ahorita a Ana María Que cogías y Dividías la viga en tres tramos Aproximadamente de donde actúe la fisuración Y haces una sección variable Y ese es el que analizas Eso sería lo correcto con un software como SAP Ya que te lo permite muy fácilmente Aquí como estamos a mano Pues nos toca recurrir a estas técnicas Listo ¿Qué tal ese tema? Bonito ¿no? Es bien Exigente ese tema de deflexiones Bueno muchachos Eso era todo por hoy Espero les siga gustando el curso Después de esto Y nos vemos el próximo martes Otra vez virtual Para terminar el tema de deflexiones Y comenzar con cortantes en vigas ¿Listo? De acuerdo profe Muchísimas gracias Que tenga buena noche Vale Gracias a ustedes Voy a parar por aquí la grabación Y nos vemos en el próximo martes